Me voy contigo, contigo Me voy a tu vera, donde me lleva mi destino Contigo, contigo Me voy a tu vera, donde me lleva mi destino Contigo, contigo Me voy contigo, contigo Me voy a tu vera, donde me lleva mi destino Contigo, contigo Me voy a tu vera, donde me lleva mi destino No quiero soñar, no quiero sentir Yo me vuelvo loca cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Ay, soña, me lo sentí Yo me vuelvo loca cuando pienso en ti Me voy contigo, contigo Me voy contigo, contigo Me voy a tu vera, donde me lleva mi destino Contigo, contigo Yo me voy contigo, contigo Yo me voy contigo, contigo Yo me voy contigo, contigo Me lleva mi destino Tengo tu vera, donde me lleva mi destino Tengo tu vera, donde me lleva mi destino Tengo tu vera, donde me lleva mi destino Música 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 Música